Música Entonces, acorde a este momento de reflexión, de desarrollo, de trabajo, de distintas facultades, nosotros habíamos advertido, digo nosotros, dentro de equipos de trabajo, que era necesario descentralizar la educación continua y dar posibilidad de llegar a las regiones más lejanas, a través, por ejemplo, de la plataforma Ucampus, que ahora en agosto se implementa, para poder llegar a distintas regiones donde es imposible que la gente, ¿no es cierto?, tenga la posibilidad de desarrollarse académicamente o en un desarrollo, digamos, profesional, acorde a lo que está pasando hoy día, ¿no es cierto?, en el mundo laboral, y entonces se trabaja y ya se ha trabajado, llevamos 13 años con un programa de educación virtual, por lo tanto, hemos, en esa línea, trabajado dos diplomas de postítulo, en gestión del patrimonio, otro en educación del patrimonio, artístico y cultural, y luego tenemos dos diplomas de extensión que van a estar en este mismo modelo, van a trabajar con el mismo modelo, en gestión de las instituciones culturales públicas y privadas, y también tenemos una línea, entonces, que es la más antigua, de gestión cultural. En esta preocupación que hablábamos anteriormente de la calidad de los programas, la Universidad de Chile se distingue, primero que nada, respecto a los programas que está llevando hoy día, que hemos mirado la demanda, hemos mirado la oferta, hemos comparado lo que entregan nuestras universidades, y nosotros efectivamente estamos atendiendo a las demandas país, mirando la política pública, mirando los planes de educación artística, por ejemplo, y lo que va a ser la reforma curricular en arte en el 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!